Muy buenos días amigos y amigas de YouTube, por aquí Dinora otra vez, haciéndoles un video, espero que se encuentren bien. Bueno, ahora les estoy haciendo pancakes y utilicé un huevo, una cucharada de aceite, una cucharada de miel de abeja y una taza de harina blanca. Esa harina es para hacer pan, lo que tú quieras. Bueno, yo voy a hacer pancakes franceses. Todo esto lo puse aquí en la licuadora porque yo no tengo otra cosa. Entonces, eché una taza de harina, un huevo, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de miel. Bien. 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 y lo ponemos acá les voy a enseñar cómo es que queda de delgado está bien delgadito miren miren qué delgada queda aquí tenemos varios también delgadito voy a hacer yo le agregas banana acá yo le agrego mermelada de cereza en el video pasado yo les hice cómo hacer la mermelada así que ahora la voy a utilizar para mi pancake depende del gusto tuyo le puedes echar bastante o le puedes echar poco acá está mi desayuno miren cómo queda acá yo le doy vuelta y te queda ahí tu pancake francés francés y es fácil de hacer te lleva como unos 20 o 30 minutos es saludable amigos y amigas espero que estés teniendo un bello día y te invito a suscribirte a mi canal y por favor darme manita arriba y así me quedaron mis pancakes miren hice como 8 me salieron 8 y acá yo me voy a desayunar con mis pancakes y unas frutitas y aquí mi cafezazo miren quien quiere amigos y amigas denme en sus comentarios a ver qué piensan si tienen alguna pregunta bienvenidas se las responderé con todo cariño bendiciones bendiciones donde sea que se encuentren en el mundo hasta luego